Un gran vuelco ha ocurrido en el polémico caso que involucra a Raquel Argandoña, Kenita Larraín y Jimena París. Esta última sería la ganadora del concurso que buscaba una musa chilena para el videoclip promocional del cantante búlgaro Ivo. Es aquí donde aparece Larraka, quien contó tiempo atrás que la participación de Kenita en el videoclip era todo un arreglín, ya que desde un principio Jimena París fue la que ganó el concurso, dejándola fuera de la producción sin explicación alguna. Intrusos. Ante los comentarios de Raquel apareció otro personaje en esta historia. Él es Mario Solís, representante del sello a cargo de la producción, quien totalmente indignado por las palabras de Argandoña declaró lo siguiente. Mira Raquel en este caso está hablando más a la ignorancia. Siempre fue Kenita Larraín la protagonista de este video, ¿no? Tener a Kenita Larraín era un sueño que Bailo tenía hace mucho tiempo. Nos acercamos a ella, lo conversamos, lo negociamos, llegamos a un buen acuerdo. A pesar de estas declaraciones, quien con total seguridad aseguró que Kenita Larraín siempre estuvo contemplada para el videoclip, aparecieron nuevos antecedentes que demuestran todo lo contrario, dejando al descubierto que todo lo que decía Raquel Argandoña podría ser totalmente verdadero. Intrusos. Es así como llegaron a nuestro poder diferentes antecedentes que nos llevan a pensar que sí pudo haber existido un arreglo al elegir la música para el video musical. Donde aparecieron unos mails que comprueban que Mario Solís sí realizó un contrato con Jimena París. Donde queda totalmente claro que ella sería la que prestara los servicios de modelo estipulados en el concurso de bailo, ofreciendo una suma de dos millones de pesos con fecha límite de pago para el 6 de mayo pasado. Dinero que hasta el día de hoy no ha sido cancelado. Intrusos. Me invitó a participar en el concurso que supuestamente la niña que ganaba se ganaba el premio de viajar a Milán a grabar el videoclip de baile. Y él me comentó que efectivamente yo era la ganadora, que preparara mis maletas porque ya me iba a ir a Milán y todo esto. Y de pronto un día me dijo que yo no era la ganadora, que iban a elegir a otra niña. Al final a la niña que mandaron a Milán a grabar el video no fue tampoco a su niña, porque ni a la raíz. Intrusos. Frente a esta situación, Mario Solís se comunicó con Esteban Quiroga, representante de Jimena, con el fin de entregar sus excusas del caso, quien le aseguró que aún no tiene el dinero, mostrando hasta su plantilla bancaria, que refleja un total de cero pesos en su cuenta, argumentando vía mail lo siguiente. Solamente solicito que no se cometan faltas por ningún lado. Yo voy a cumplir con mi parte que es cancelar. Y la parte de Jimena, competa en respetar la confidencialidad. Es aquí donde nos queda totalmente claro que desde un principio Jimena París fue la mujer que se había ganado la oportunidad de participar en el videoclip, quedando al descubierto que los dichos de Raka podrían ser totalmente ciertos. Y a un sello discográfico con muchas explicaciones que rendir. Intrusos. Señoras y señores. Por eso la que entrara no se quiso retractar. Tenía razón. Y no era una, eran dos, señor Andrés Baile. No, y más de dos, porque ayer en la tarde me llama la señorita que está en pantalla, Jimena París, para contarme todo este embrollo, de quién era realmente la ganadora o protagonista del videoclip de este caballero. Más que embrollo, engaño. Se realizó un concurso que usted lo puede ver en Facebook, se puede meter concurso Ibaiyo, y se puede ver el cuento, cómo inscribirse y cómo ser la ganadora. Porque uno subía una fotografía y la que tenía más votos a través de Facebook era la ganadora e iba a Italia a participar en la grabación del videoclip. Para seguir comentando esto, que de verdad nos tiene a todos impresionados, ponga atención porque hay un compacto de concurso. Miren. A ver. O sea, que bonito se está desayunando. Quiero invitar a un concurso. A un concurso. Un concurso que es muy sencillo. Tú tienes que ingresar a Facebook y vas a buscar un grupo que se llama Concurso eBailo, que aparece hecho acá y en pantalla. Concurso eBailo. A través de este grupo nosotros vamos a escoger a la futura musa inspiradora, a la futura modelo del videoclip de eBailo. Bueno, la mujer que sea elegida va a poder viajar con todos los cantos pagados a Italia, pero que sí. Vamos a ver quiénes son las primeras candidatas que están participando de este concurso. Te invito a ver este video porque de este fondo tendrá la canción que será el próximo videoclip. Esta canción se llama El Mundo Moderno. Que tengo que anotar la lista interminable de mis decisiones. Ay, que se va, que se va, y si acaba el tiempo. Ay, que será, que será, vivir el momento. Marcha.